No voy a aguantar esto, no voy a aguantar esto Perro, perro, ¿dónde dejaste los zapatos? Tengo que dejarlo por ahí, perro ¿Y si se cae? Perro, no, man Ah, no, eso no se levanta para arriba Perro Oh, perro, loco, no, perro Perro, agarrate, perro Perro, no quiero levantarme para arriba, perro No me quiero levantar para arriba, perro Perro, ¿cómo te te vas agarrando, perro? Perro, no, perro, cuando se levanta, esto es para arriba Perro Perro, no, es que entre más es perro, uno perro Perro, perdón, no, pares Perro, ya va para arriba, Alvin, Alvin, ya va para arriba, eh Alvin, alvin, ya va para arriba, eh Alvin, 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 alvin O la mierda a la verga a la verga a la verga perro no me voy a morir me voy a morir perro no arriba perro no a la verga ya no ah la verga perra, perra ah la verga ya no mas para arriba, ya para abajo ya, ah la verga no, para arriba, no, ya no ya no, ya no ah la verga ah la verga perro perro, perro perro, perro, perro yo arriba yo arriba de la mierda, creo que me cague perro no, no no, no uff uff